Nueva edición del torneo continental y en Boca la creatividad, la conducción del fútbol a través de Juan Román Riquelme y del pelado figura en este partido Omar Pérez Primera aproximación que veíamos con Clemente Rodríguez, el chelo Riquelme Primer mensaje de lo que iba a entregar el número 10 de Boca Su remate pegando en el palo derecho del arco defendido por el argentino César Monasterio En duda, hasta último momento por Dalcio Giovanoli, técnico argentino de este equipo oliviano Lamento de Romy, con la 10 Boca se lo perdía Indicaciones de Giovanoli, el aliento para Diego Armando Maradona Cumpliéndose justamente en la fecha, los 20 años del primer partido de Diego con la camiseta de Boca frente a Talleres Boca buscando y lo perdía en esta jugada Tom Pandolfi, uno de los delanteros, no llegaba a Monasterio, tampoco el patrón Bermúdez y rescatando esa bola finalmente, Ronald Raldés uno de los hombres en la última línea del equipo boliviano Boca y la asistencia del chelo delgado La aparición por izquierda y la definición es de Omar Pérez y Boca se ponía en ventaja sobre el minuto 33 en el primer tiempo un tema hasta ahí, con este resultado justificado por el trámite y por el fútbol entregado por el equipo conducido por Carlos Bianchi gran asistencia del chelo, cambiando la bola hacia el sector izquierdo y gran definición de Omar Pérez, el pelado, ante la salida de César Monasterio la euforia de Carlos Bianchi los bolivianos con muy poquito lanzando primero la pelota Marco Echeverri en la conducción y definición de Calustro una pelota que complicaba a Oscar Córdoba porque le picaba antes de acceder al cuerpo del arquero colombiano salvándose una vez más Oriente Petrolero en esta llegada de Boca lanzando el centro el chelo delgado atrapando esa pelota César Monasterio hay que agarrar la pelota tiene que ser posesión nuestra decía Carlos Bianchi ya en el segundo tiempo un rifle al que le faltó precisión y definición en los últimos metros marcha un por derecho una pelota atrás Pérez ¿le pegas bien? no, le pega mal con zurda y afuera la reiteración en el dominio de la pelota por parte de Boca y de la facción delgado Riquelme por favor cuánto ingenio cuánta tranquilidad en la definición por parte del número 10 de Boca el lujo atención con la jugada aquí más clarito taco primero zurdazo después fenómeno cuánto lujo cuánta tranquilidad para observar el panorama bajar esa pelota y definir Boca se ponía con dos de diferencia sobre los 11 del segundo tiempo y recibía un pequeño susto con Milton Coimbra un ex jugador de la luz boliviano él que a los 13 en esa segunda parte aprovechaba el adelantamiento en la última línea del equipo local para definir por arriba de Oscar Córdoba Coimbra y un resultado posiblemente mentiroso por lo entregado por ambos conjuntos un partido dos por uno Boca de espectador la salida de Tom Goli